Bueno, muy bien, a ver, nos había quedado pendiente. Hablamos hoy del cruce entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno. En algo inusual para todos, que es la presión que puso la Corte Suprema sobre mejorar las partidas presupuestarias para la Corte, porque si no se paraliza la justicia. Hablamos hace un ratito con Piumato. Habló de sueldos de 200 mil pesos para los jueces de la Corte. Nosotros elegimos, me parece que se queda medio corto, Piumato. ¿Cuáles son los sueldos reales? Qué raro que dijo, 200 mil pesos. Un juez de la Corte Suprema en febrero estaba ganando, porque hay distintos salarios, ¿no? Son cinco jueces, no ganan todo lo mismo. La que más ganaba era Elena Highton de Nolasco. Sí, ¿por qué? ¿Por antigüedad? No. Claro, exactamente, por antigüedad. 317 mil pesos en la mano. En la mano, o sea, eso es salario neto. Sí, eso es neto. Los brutos están, los brutos digo, con todo respeto. Recordemos que no pagan ganancias, ¿no? No son brutos los jueces, digo que brutos del salario. Sí, te entendimos. 286 mil, 340 mil. 340 mil es el bruto promedio. 340 es el bruto promedio de los jueces de la Corte. De cada miembro de la Corte. Y en la mano reciben 286 mil pesos promedio. Claro, imaginate que esto les queda en mano porque no pagan ganancias. ¿Sabes cuánto gana Macri? No pagan ganancias. Te estoy hablando siempre de sueldos a febrero. Sí. ¿Sabes cuánto ganaba Macri en febrero? ¿Cuánto? 205 mil pesos. O sea, cualquier juez de la Corte gana más que el presidente. Sí. Y no paga ganancias. ¿Por qué decimos esto? Porque la Corte le está reclamando la plata para pagar sueldos y qué sé yo a la justicia. Y en la justicia están todos enganchados con los sueldos de los jueces. Con los sueldos de la Corte. O sea, el último ordenanza de la justicia está enganchado con esto de nivel salarial. Bueno, muy bien. Para aclarar esto porque nos había dado la situación de que se había quedado bastante corto. Mal no ganan. Son un poco lenteja, viste, para hacer justicia. Bueno, igualmente, después del comunicado de ayer, el ministro de Justicia volvió a hablar esta mañana y dijo que espera que este altercado pronto quede saldado en la próxima reunión porque la que tuvieron hasta ahora antes de esta declaración de los jueces de la Corte a través de un comunicado no les habían dicho nada. Gracias, Fablito. La seguimos en un ratito.